¡Agua! ¡Busana! ¡Es cuatro pesos! Es un derecho que tenemos a asociarnos, a unirnos, a caminar, en fin, es un derecho de protestar pacíficamente y lo vamos a hacer pese a toda esta represión. ¡No hagas represión! ¡Queremos libertad! ¡No hagas represión! ¡Queremos libertad! ¡Viva Raúl! ¡Viva Raúl! Porque esta es la revolución de los cubanos, y los cubanos somos capaces de dar nuestra vida por esta revolución. ¡Y viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva! ¡Metida! ¡No cobran nada porque no nos dan las ganas!